hola hola amigos tranquitos bienvenidos a un nuevo vídeo me encanta que estén de vuelta en mi canal cómo están ustedes si es primera vez que me ves pues mucho gusto yo soy Mariana y bienvenido a mi canal el día de hoy como ya seguramente viste en el título vamos a estar hablando de sansevierias yo tengo estas dos también es conocida como espada de san jorge lengua de suegra cola de tigre planta de la serpiente snake plant es yo creo que la planta que tiene más nombres comunes y la vas a conocer de una forma u otra dependiendo del sitio en donde tú vivas es la planta por excelencia de los principiantes yo creo que si es primera vez que quieres comprar una planta tienes que comprar una sansevieria es demasiado fácil de tener no te da mucho trabajo no requiere de riego seguido es muy fácil así que si quieres saber sobre todo de esta planta pues quédate mirando este vídeo empecemos diciendo que es una planta originaria de áfrica o sea que aguanta bastante sequía es una suculenta así que ya sabes que almacena agua en sus hojitas y además el exceso de riego puede llegar a ser fatal para ella puede matar a la planta si la riegas en el momento en donde no quieres agua hay muchas variedades de sansevierias yo se las voy a poner por aquí para que vean yo tengo esta que es una sansevieria trifasiata laurenti que yo creo que es la más comercial la más que vas a encontrar con facilidad y tengo esta que es una sansevieria cilíndrica normalmente esta planta no viene así les voy a poner esta foto para que vean y bueno la trenzan por motivos estéticos 100% porque así se ve mucho más atractiva esta presentación me parece que está hermosa incluso parece de mentira parece de plástico la planta pero no es de verdad amigos esta es una sansevieria de verdad hablemos de la luz que necesitan nuestras sansevierias es una planta que es muy versátil puedes ponerla en interior en exterior de hecho yo creo que si vives en una ciudad en donde decoran mucho pues los sitios más visitados o los sitios más turísticos pues vas a encontrar seguramente una sansevieria en las calles de tu ciudad también puedes tenerla en interior y es bastante resistente a la baja luminosidad o sea bien aunque si la cultivas en interior pues no te va a crecer mucho y de hecho es una planta que no suele crecer muy aceleradamente yo leí en estos días que es una planta que cuando está en unas condiciones adecuadas tampoco es que llegue a crecer mucho leí que puede llegar a crecer unas cuatro hojitas al año en cuanto al riego de nuestra amiga la sansevieria pues ya les conté que es una suculenta y que necesitan tener muchísimo cuidado con el riego que rieguen a esta planta cuando realmente lo necesites y llegas a regarla cuando no necesita pues puedes llegar a pudrir a la planta y más si lo haces con abundante agua miren yo tengo esta planta desde hace dos meses y la he regado una sola vez y fue porque toqué las hojitas y la vi como muy aguadita y la regué solamente con un poquito de agua y dije bueno no quiero regarla mucho yo soy de las personas que me gusta regar a mis plantas cuando realmente veo señales de que necesita agua y luego con abundante agua no me gusta regar con muy poquita agua yo tengo en mi canal un vídeo sobre riego de plantas te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlos si quieres saber un poquito más sobre este tema en cuanto a la reproducción de las sansevierias miren son plantas rizomatosas o sea que puedes buscar hurgar adentro del sustrato de la planta y encontrar unos rizomas por el cual puedes obtener una planta nueva y también como muchas de las suculentas también puedes reproducir la por hoja aquí en esta planta pues lo que tienes que hacer es cortar un pedazo a la planta dejar que el corte cicatrice antes de ponerlo en agua o en sustrato o en perlita o en musgo donde tú quieras poner a tu planta me han dicho en varias redes sociales que cuando tratan de reproducir a sus sansevierias por hoja pues se les pudre la hojita entonces yo creo que puede ser porque el corte no ha cicatrizado y lo que hacen es cortar y poner directamente en agua dejen que el corte se cicatrice por 3-4 días incluso hasta hasta una semana que ustedes vean eso bien selladito antes de ponerlo en agua y amigos es una planta que tarda para echar raíces bastante no se apuren dejen el corte en agua y cambien esa agüita semanalmente y tengan paciencia porque es una planta que de nuevo no crece muy rápido aunque ustedes no lo crean esta planta florece las sansevierias tienen una flor muy linda que suele ser así como en espiga blanquita les voy a poner una foto por aquí y yo no he tenido la fortuna de que mi sansevieria florezca pero he leído que es una flor muy linda y que tiene un olor muy característico ustedes han logrado que su sansevieria florezca amigos en cuanto al sustrato de la planta es una suculenta usen un sustrato bien suelto drenante que también tenga nutrientes recuerden que no porque sea una suculenta necesita un sustrato pobre en nutrientes pónganle su humus de lombriz usen un sustrato hecho para cactus y suculentas yo la verdad es que tengo mi planta por lo menos a esta en la misma maceta donde la compré y se ve que tiene un sustrato hecho como con fibra de coco pura fibra de coco y perlita igual está una cosa que quiero contarles amigos si ustedes tienen sus sansevierias en interior y quieren ponerla afuera donde va a recibir sol directo es que deben adaptarla yo en estos días saqué a esta a la trifasiata al balcón donde empezó a darle muchísimo sol intenso durante las horas en donde el sol es mucho más potente y la planta se me empezó a poner pálida lo que hice fue regarla y volverla a poner adentro de la casa y volvió a tener los colores que normalmente tiene así que si quieres hacer ese cambio recuerda ir poco a poco progresivamente porque puede llegar a estresarse un poco un tip en cuanto al riego es que toque sus hojitas que las sientas aguaditas que esté seguro completamente de que le hace falta riego yo no es que riego a mi planta cuando veo que el sustrato está completamente seco es que cuando yo sé que la planta está completamente seca igualmente no necesita agua porque veo que sus hojas están firmes ahí viene el error de regar cuando a mira veo que ya está completamente seco riego se te puede pudrir la planta si no necesita agua entonces tienes que controlar eso muy bien no te excedas con el riego porque yo creo que es la debilidad que tiene esta planta que si recibe un poco más de agua de la que necesita se te puede empezar a pudrir les comentaba que es una planta rizomatosa o sea que sus rizomas también acumulan agua en su interior y eso es lo que hace que esta planta pueda aguantar tanta sequía eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya servido de mucho es una planta súper fácil a mí me encanta tenerla espero que te haya servido de mucho recuerda suscribirte a mi canal darle like a este vídeo dejarme un comentario sobre qué te ha parecido este vídeo y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao